Bueno, no, anoche sobre la una de la mañana, bueno, ingresaron, no, aparentemente, calculo que fueron jóvenes o algo fueron y se prendieron fuego, tiraron fuego hacia adentro, se prendieron, prendieron las cortinas, todo, rompieron dos vidrios de adelante, no sé si intentaron ingresar, pero bueno, nos quemaron un freezer, quemaron, bueno, gracias a Dios no hicieron más porque, bueno, huyeron, en ese momento los mismos vecinos nos ayudaron. ¿Alertaron los vecinos de lo que estaba pasando? Alertaron a los vecinos, me llamaron, obvio, a nosotros, a los de la comisión directiva, y bueno, vinimos los que estábamos cerca, yo vine más rápido porque vivo ahí, obvio, a media cuadra, y entonces, bueno, pues estuvimos ahí, bueno, es normal que esté pasando estas cosas porque están, es como que están prendiendo fuego en todos los lugares, nosotros no es la primera vez, ya llevamos dos o tres semanas y en este mes, en menos de tres meses hemos cambiado cualquier entidad de vidrio, pero andan muchas bandas de chicos que realmente, que andan todo el día en la calle, y bueno, nosotros mucho no podemos hacer. ¿Pueden ser chicos del sector, creen ustedes? O sea, chicos que pueden hacer uso de esa sociedad de fomento. Y esperemos que no, porque en realidad nosotros les brindamos todo lo mejor, y ese lugar, como se lo dije anoche, en realidad es de ellos, no es nuestro, nosotros solo estamos encargados del lugar, cuidamos el lugar, y es para el bien de ellos, y le estamos todo el día brindando diferentes actividades, así que creo que son chicos de otro sector, pensamos que pueden ser de otro sector, igual en estos momentos estamos sufriendo un poquito, hace más o menos un mes tuvimos así dos bandas de chicos que se peleaban entre los barrios, justo ahí en la esquina, y bueno, hubo también que venir la policía y todo eso. Nosotros calculamos que lo que nosotros pedimos a los chicos, que en realidad no rompan las instalaciones que son del barrio, que nosotros laburamos todo el tiempo para ellos, y en realidad nos cuesta un montón, porque hoy nos quemaron un freezer, los vidrios, las cortinas, hubo que romper una puerta para poder ingresar, entonces en realidad lo que le pedimos es, gracias a todos los vecinos que colaboraron en llamarlo, y no fue, pasó a mayores, porque ahí hay silla, de todo, pero bueno, gracias a los vecinos también, ¿no? O sea, piden que se tome conciencia para seguir trabajando. Para poder ir trabajando, porque en realidad es de ellos, ¿no? Y los chicos que, bueno, también decirle a los padres, porque en realidad la mayoría son menores de edad, decirle a los padres, digamos que si todos colaboraríamos con eso, con los padres ocuparnos de nuestros hijos, porque si nosotros no nos ocupamos nosotros, que nuestros hijos no anden a la madrugada haciendo nada, porque andan a las 2, a las 3 de la mañana, ocuparnos de que nuestros hijos estén adentro de las casas, que es el lugar donde deben estar.